¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May y continuamos en Clonoa, de modo que let's do this! ¡Woo! ¡Qué en marcha! El renacer del bosque, por lo que el pueblo de los árboles. Bien, pues después de haber pasado por surtidor y de arreglar ahí por allí las cosas, hemos vuelto aquí a Forlok porque tenemos que hablar con la abuela de Forlok. Ya, pues el camino se ha abierto y bueno, se ha restaurado la naturaleza gracias a lo que hicimos en surtidor. Y bien, vamos por aquí. Muy raro que no haya enemigos. A ver, ahí vemos a uno de los pelirrojos del bosque. Mira, 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 están ahí asomándose para emboscarme. Bueno, vamos por aquí. Para ver qué demonios está pasando. Porque obviamente Forlok ha renacido, pero no la actividad normal en el bosque. ¡Me lo puedo creer! Ah, vale. Muy bien. Pues nada... ¡Ay! Siempre metiendo el dedo en la llaga a Yoka. Esos mohs están muy concentrados. Vale. De acuerdo, pues en este nivel, bueno, a medida que vamos progresando los niveles se van volviendo como un poco más difíciles, ¿vale? Hay acertijos, hay... Aquí, por ejemplo, está el tema de las llaves. Pero creo que no plantearán demasiada dificultad. Aunque sí que recuerdo que después de esta fase hay otra del bosque, en el que ya, pues, se cierra, digamos, toda la trama del bosque. Pero bueno, poquito a poco. Acabamos de reiniciar la saga, que tengo un montonazo de sagas y... Bueno, de series, más que de sagas, de series abiertas. Y bueno, es simplemente por dar un poco más de variedad al canal. Pero creo que va a ser la última vez que voy a tener tantísimas series abiertas. Por el tema de que os perdáis un poco o que no podáis. Aunque yo hago una especie de resumen, recopilación y os pongo links y tal para que sepáis en lo que ha pasado en el último episodio. Voy a procurar mantener el tema de las series con un número más reducido. Bien. Por aquí arriba. Vale. Ahí. Por aquí no hay nada. Y es que ya me emparanó yo sola. No hay nada ahí arriba. No, 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 no hay nada. El tema de los huevos ocultos. A ver dónde están los huevitos, ¿no? Bien, ya tenemos la llave. Vamos al siguiente nivel. De acuerdo. Pues aquí el tema de las góndolas está bastante curioso. Creo que más adelante, a pesar de que no vamos a volver al bosque, sí que va a haber góndolas que nos van a llevar y demás. Y bueno, se van a mezclar también otro tipo de dispositivos a modo de dificultad, ¿vale? Para implementar aún más dificultad. Es, por ejemplo, el tema de los interruptores, también creo que hay cuerpos bicolores, no sé. Es un modo muy entretenido de ir subiendo la dificultad de juego. A ver. Uapene. Uf. Y estos, estos mohs son muy puñeteros. Se ponen... Mi gato opina lo mismo. A ver. Se ponen esas armaduritas en el que rebota el anillo, el efecto del anillo. Vamos por aquí. Vaya, por Dios. A ver. Bien. No hay nada por aquí. No hay nada oculto, seguro. No hay nada oculto, ya. Música está súper, súper, súper entretenida, ¿eh? Muy bonita, muy animada. No como la música de cuando vinimos, que el bosque estaba como muerto, no estaba marchito. Ahora pues como que hay más color, más... Hay más movimiento. Y aún así los malos siguen por aquí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Dios mío, esto es como saltar a la comba. Ay. Es como saltar a la comba. Con dos cuerdas. Ay, no. No. No, no. Dios santo. Me he quedado un puto toque de vida. A ver si recupero un poco de vida. A ver. Esto. Estos trampolines son... Son... Estos... ¿Cómo se llaman? Sí, estos son trampolines, ¿no? Tienen un nombre específico que ahora no me acuerdo. A ver. Vale. Por aquí. Bueno, al menos hemos restaurado parte del corazón. ¡Ay, no! Necesitaba ese. Y es que salto por inercia, ¿sabes? Los lanzo y me impulso con ellos por inercia. Vamos. No, no llego. A ver. Estos. Ahí. Porque es que tampoco puedo pasarlos. Tampoco puedo coger el de allí y pasarlo por aquí porque la puerta es muy... Es muy... Ahí. Venga. Tengo que explotarlo. Ahí. No, 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 no. No te... No te transformes. Ahí. Muy bien. De acuerdo. Genial. Esto tiene pinta... No, es que tampoco podría pasarlo. El techo de la puerta es muy bajo. A ver. Esto pinta... Algo que... Voy a tener que currarme. A ver. Vale. Tenemos ahí uno que es con el que tenemos que empezar a romper los cascarones de metal de esta gente. Tampoco por arriba hay nada oculto. No. Calibre mal el salto. Venga. Bien. Y ahora este lo uso para... A la mierda. A ver. Venga. 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 En tu cielo que manca estoy hoy. Muy bien. Tenemos ahí una flor. Con un huevo. Que tiene una vida. Estupendo. Vamos. Muy bien. Y ahora con este abrimos esta. A ver. ¿No está un poco alta? Vale. No. Esta va perfecta. Bien. Bien. A ver. Oh. Ahora necesito otro para llegar ahí arriba. Madre mía. Ay. Madre mía. Santo cielo. Que engorro. Vosotros seréis mucho más ágiles que yo. De modo que no os preocupéis. Esto es cosa mía. No de juego. Por aquí. Vale. Vamos ahí. Y uno saltarín. Vale. Cojo la llave. ¿En serio? Ay. Así es que hoy estoy muy manca. Bien. Hemos restaurado el segundo corazón. Algo es algo. Y ahora nos vamos a la puerta. Lo que tenemos que hacer para encontrar una maldita vieja. Bueno. A la abuela de Forlo. Tampoco tiene por qué ser vieja. Pero en fin. Una abuela, ¿no? Bien. Estas fases me encantan. Bueno. Me encantan en parte. A ver. Porque esto de que los enemigos no desaparezcan una vez los pasas. Sino que se van quedando un poco atrás. No sé cómo explicarlo. Pero. Que una vez los pasas no desaparecen de la pantalla. Y eso me confunde un poco. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vale. Vamos subiendo. Verás tú. No, 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 no. Vamos, vamos. Ay. No, 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 no. Mierda. Necesitamos la vida. Ay, no, 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 no. Ay. Ay. Bueno. Solo nos han dañado una vez. Tenemos un corazón y un medio. Vale. Vale. Esto pinta ya al final. A ver. Qué molestos son estos saltadores. Vale. Lo oculto. ¡Jobar! En serio. Que le he dado para abajo. Ojo. Ya. Muy bien. Esto será la falta de práctica. Lo que me hace errar tantos, tantos... Tantos saltos y tantos lanzamientos. A ver. Y ahora con esto me impulso arriba y llego. Vale. Ahí vemos uno. Supongo que me tendrán que dar algo con lo que atizarle. A ver. De acuerdo. Ay. Vale. ¡No! ¿Por qué he hecho eso? No he pulsado el botón. ¡Mierda! No he pulsado el botón. ¡Mmm! ¡Puto botón! ¡Oh! No sé. Me ha dado un colapso mental. Por eso no he... No le he dado al botón. Bueno. Vamos a ir. Supongo que será... Sí. Es el último superviviente pelirrojo. Por aquí. Abajo. Ese sí es abajo. Arriba. Y nos vamos. Ya creo que este es el final de fase. Ya los tengo, tengo todos los, los pelirrojos cogidos. Siguiente. De acuerdo. Tan exageradamente. Parece un líquidum. ¿Y qué? A ver, sí que la buscamos, pero no para hacerle daño. Supongo que se referirá a Joka, como no. ¿Que me sujete a qué? Y bueno, ¿veis como había una tercera fase? A ver el librito cómo queda. Bueno, poquito a poco la canción se está formando. Y como hemos conseguido a todos los pelirrojitos, pues en fin, como siempre, nivel completado al 100%. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que lo hayáis disfrutado de tanto si es así como si no. Solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!